Marta tiene un corazón de la plastilina dobladito en un rincón de las latulinas Si recuerdo de un tirón la melodía, te daré con mi canción los buenos días Con mis manos tocaré a las estrellas, solo si me ayudas con las escaleras Debes de aprender a ver en mi mirada lo que no supe decirte con palabras Solo hábitos de cartón, besos y abrazos, me recuerdan que aquí nadie sabe paso ya Que pase lo que pase, te guardo un sitio a mi lado Y no es que sea diferente, solo un poco especial Porque me han salido alas para poder volar en mis zapatos Y donde yo os me asfalto yo puedo ver más Y donde nadie había buscado yo te puedo encontrar Y no soltarte Y nadie está de paso Y aunque vuelve que al final no haya querido Sé que todo irá mejor, si hay ensalada en todo me queda más razón Que la que dices para abrir mi corazón En mis nariz vuelan lo que te cae Estar tu casa a ver hasta que nos alcanza la mañana Soldaditos de cartón, besos y abrazos Que recuerdan que aquí nadie está de paso ya Que pase lo que pase Que te guardo un sitio a mi lado Y no es que sea diferente, solo un poco especial Porque me han salido alas para poder volar en mis zapatos Y donde yo os me asfalto yo puedo ver el mar Y donde nadie había buscado yo te puedo encontrar Y no soltarte Y nadie está de paso 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 Y nadie está de paso